Andy, voy con tu móvil, adelante en las calles de Córdoba, Andy, te vemos, te escuchamos. Lardo, estamos en Villa La Maternidad, aquí a muy pocas cuadras del centro, y ayer a la tarde, aquí mismo se produjo un incendio, que afortunadamente, tenemos que decirlo de esta manera, no dejó víctimas fatales, pero claro, la familia que aquí vivía perdió absolutamente todo. El gran héroe de la tarde fue Cristian, que lo tengo aquí a mi lado, quien pudo rescatar a cuatro niños que terminaron ilesos, y a otro quinto niño, que era el más chiquito de la familia, de tan solo dos años, que estaba en la cuna, y lo pudo salvar. Se está recuperando el nene en el hospital de niños, tiene unas quemaduras en el abdomen, pero Cristian, me imagino el momento, ¿no? Vos también tenés al enano aquí, que es tuyo, que tiene la misma edad que los chicos que salvaste. Sí, tiene la misma edad, es un poquito más grande el otro. ¿Qué pasó? Yo estaba acostado en mi casa y fue un vecinito, golpeó, que se estaba quemando la casa de mi tío, vine cogiendo el braque, y vi que salía fuego, y lo escuché a los chicos, y entre los vecinos no sabemos qué hace, porque están los chicos adentro, y sin pensar, los garros me metí, y alcanza y saca a los chicos, y cuando salimos afuera escuchamos que gritaba el bebé, que gritaba que faltaba el bebé, y el fuego, como ya sale mucho fuego, ya no, desespero, y no me, no sé, no lo pensé, y agarré y me metí de uno para adentro. ¿Y lo agarraste en brazos y saliste? Sí, me metí, como no se ve ahí nada, por el humo, por el fuego, lo empecé tan tía, así, le toqué la patita, lo agarré y lo abracé, y sale agacho, y ya cuando el fuego me estaba quemando la espalda, me tuve que tirar de adentro para afuera, y gracias a Dios, salió bien. El nene terminó, me decías, con algunas quemaduras en la panza. Sí, la panza está quemada, y un golpe hachito en la cabeza, cuando decía, salía, ya sabía que me estaba quemando la espalda, y que me estaba agarrando el fuego, me tuve que tirar, y un vecino, alcanzo a meter la mano, me agarro de la mano, y salimos. ¿Y los otros cuatro nenes, tienen algo, se alcanzaron a quemar nada? No, no, no tiene nada, no, el uno que quedó quemado fue el bebé, que estaba adentro de la pieza, y el que, cuando sacamos a los chicos, y uno acá adentro, ve ahí que sale el fuego de todos lados, y escuché el bebé que estaba adentro, la desesperación de, no sabíamos qué hacer, porque era mucho el fuego. Así que, no me... Ni lo pensé. Ni lo pensé. Quedé ciego y me metía adentro. ¿Cómo se originó el fuego? ¿Un corto circuito? Un corto, un corto de los cables, y es que cae una chispa justo sobre los colchones, y ahí agarro. Agarro, y justo los padres se han venido a comprar acá arriba. Vanessa es la mamá, ¿verdad? ¿No estaba con los chicos y el papá tampoco? No, fueron a comprar acá arriba para hacerle la chocolate a los chicos, pero fue cuestión de cinco minutos. En cinco minutos ocurrió el desastre. Lo triste que, bueno, perdieron todo, ¿no? Sí, perdieron todo, no le quedó nada, se quemó absolutamente todo, así que, supuestamente ayer iba a venir el Ministerio de Solería, no sé, para darle colchón a algo, y todavía lo estamos esperando que vengan. Y no sé dónde está. Necesitan la ayuda de todos, ¿no? Necesitan porque no tiene nada, se le quemó absolutamente todo. Todo, todo, todo. La ropa, los chicos, las camas, todo. Se quedaron sin nada, sin nada. ¿Pudiste averiguar cómo está el nene? Sí, sí, como mi tía tengo el teléfono, y está bien. Nada más que está con oxígeno, porque al estar y adentro, trabó mucho humo, muy mucho humo, y de hecho que no se alcanzó a prender el fuego, el colchón donde estaba él. Si no, hubiera sido otra cosa. Cristian, ¿cómo estás vos? Porque tenías la espalda quemada, incluso la vimos. Sí, tengo la espalda quemada, pero bueno, eso lo he menos. ¿Te estás curando? ¿Estás con curaciones también vos? Sí, no, me compré una crema, me estoy pasando la crema, nada más. Paso la crema y, bueno. Gracias, Cristian. Gracias. Bien, Lagarto, Cristian es el héroe, ¿no? Porque, en definitiva, fue el que terminó salvando al pequeñito de tan solo dos años y también a los hermanitos que resultaron ilesos. Y digo, y reitero lo siguiente, que el nenito de dos años está en el hospital de niños y se está recuperando favorablemente con algunas quemaduras que, por supuesto, han dañado la zona de su abdomen, Lagarto. Así quedó la casa, le estamos mostrando aquí en el show de la mañana. Bueno, muy bien, gracias, gracias Andy, muy amable, la verdad que tremendo.